Música Hola que tal amigos y amigas de Youtube Aquí comentando Jaumit otra vez En esta ocasión os traigo Modern Warfare 3 Como no, estos últimos días está muy de moda Y bueno, sencillamente os traigo este gameplay Primero para que veáis una bastante buena partida que hice Y después para anunciar que haré 3 series Una serie y dos miniseries Las miniseries serán solo un capítulo Y bueno, la primera serie que quería anunciar Una que llamaré Wrath to Gold ¿De qué se tratará? Pues se tratará que yo en el online Intentaré conseguir, espero que pueda Conseguir todas las armas Gold Es decir, no tenerlas todas a la vez Por así decirlo Pero ir consiguiendo una a una Hasta que las tenga todas Gold Y bueno, yo igualmente Prestigiaré, haré lo que tenga que hacer Y bueno, más o menos Si no entendéis algo Me lo preguntáis y ya está Bueno, la segunda serie Que no va a tener un nombre específico Porque será solo un capítulo Será muy cortito Pero bueno, se tratará de que enseñaré Para los que acaban de comprar el Modern Warfare 3 O los apasionados del Modern Warfare 3 O los que no se pueden sacar rachas del Modern Warfare 3 Etcétera, etcétera Y bueno, voy a enseñar las diferentes rachas Que hay en el Modern Warfare 3 Y bueno, esto estará todo recopilado en un solo vídeo Espero que pueda meterlas todo en un solo vídeo Y bueno, será eso simplemente Después estará otra que será Otra miniserie que se llamará Bueno, tampoco tendrá nombre Que enseñaré todas las armas gold que hay Que ya sé que es una tontería Pero hay algunas que están muy bien O sea, el aspecto de la arma está muy bien en sí Y bueno, sobre todo la de la... La de la SCAR A mí me gusta mucho Personalmente, que ya la he conseguido Y bueno, también decir que... Bueno, como acabo de decir Que ya la he conseguido Y subiré dos gameplays O sea, dos gameplays aparte de este No los subiré a la vez, evidentemente Pero subiré dos gameplays Uno será la partida que hice Que conseguí la SCAR de oro O sea, antes de tenerla Cuando conseguí, cuando dije Ahí ya la tengo Y una con la primera Digamos, la primera partida con la SCAR de oro Que no sé si es que... Bueno, ya veréis Ya veréis No os desvelaré nada, evidentemente Y bueno, ya veréis Pues eso Cómo va a ser Aquí, como veis Saco la torreta controlada O remota O como lo queráis decir Que en ocasiones Depende del mapa también Va bien A veces no va bien Depende del mapa Depende de la gente Depende de todo De momento a mí Me gusta mucho El paquete de rachas de ayuda Me va muy bien Porque a veces yo Cómo decirlo Voy muy lanzado Y me matan por culpa de eso Y entonces Para no perder La racha, digamos Pues uso este paquete Porque como ya sabéis No se resetea Y pues claro Es una pequeña ventaja Como si decirlo Y entonces Bueno, pues eso Y no sé Como veis aquí Voy con la SCAR Evidentemente Con mira de punto rojo Que me ha gustado mucho Eso que se puede cambiar La mira También está Está muy bien Las rachas A mí me Las rachas Digo Las ventajas Que ahora mismo llevo En esta clase No lo sé Pero en la clase Que tengo Que juego Última Normalmente Vaya Llevo Dejadme Que lo recuerde Línea Dura Pro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no me acuerdo Además La última De todas Es que Ahora mismo No me acuerdo En el próximo vídeo Ya lo diré Que es una combinación Me parece Que es la que dijo Willyrex No me acuerdo Ahora mismo Si es la que dije Willyrex Vas a ir al canal De Willyrex Y lo miráis En uno de sus vídeos Que me parece Que siempre Lleva Su Su De esto Y bueno Recomiendo Para Al principio Para subir nivel Rápido Rápido De rachas De paquete de ayuda Ponerse paquete de ayuda Y ponerse UAV Chalecos balísticos Y Y torreta Sam ¿Por qué? Porque el UAV Como todos conocéis Ya sabéis lo que es el UAV Y bueno Todo eso El chaleco ¿Por qué? Porque cada vez que un compañero Coge un chaleco Te dan 50 puntos Y eso Va muy a tu favor Por así decirlo Y después la La torreta Sam Porque Te da 50 puntos Bueno No sé si son 50 o 100 100 Cada vez que Cada vez que Destruye un UAV Algo aéreo ¿No? Y bueno También te cuenta Como Como Racha de puntos O sea Si destruyes algo Te cuenta como si Como racha de puntos Así de claro Y bueno Aquí le queda poco Al gameplay Y bueno No sé si tengo algo más que decir Me parece que no Me parece que tengo que Para subir Una partida No Subiré un También un No es una No sé Era una serie Serán Un mini vídeo En el que Hice Una Semtex de potra Se la enganché a uno Bueno ya lo vais a ver Y también otra En el mismo En el mismo vídeo Habrá otra cosa Que ya Ya veréis lo que es Que Bueno Espero que os guste este vídeo Os haya gustado este vídeo Más bien Que os gusten los que van a venir Y bueno Aquí se está a punto de acabar Bueno ya se ha acabado Y bueno Muchas gracias por ver este vídeo Y bueno Hasta la próxima Amigos Adiós Saludos Saludos Todos Todos Del Algo A gerade Algo Adiós A Solo ¡Suscríbete al canal!